Tiene el placer de interpretarles un podcordí, un medley de canciones latinas con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. ¡Música, maestro! Vamos allá. Vamos a ver México primero. México, un país precioso. Para todos ustedes con mucho cariño. Vamos a ver. Para todas las nanasitas lindas que están aquí, era para allá que cosa linda. Vamos. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo de a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito, lindos los corazones. Y ahora nos vamos, carranquitos, digo, para Venezuela. Venezuela, un país precioso. Yo nací en esa rinera de la rosa ligado. Soy hermano de la espuma, soy hermano de la espuma, de las casas, de la rosa. Soy hermano de la espuma, de las casas, de las rosas. Y del sol, y del sol, y del sol. ¡Ay, María, aquella nena que está allí me la voy a ayudar mañana para Venezuela! ¡Ay, María, déjala quieta! ¡Vamos a ver! Me arrolló la vida viana de la grisa del canal. Y por eso tengo el alma... Con 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 el alma grino rosa... Del cristal... Del cristal... ¡Ay, Dios mío, ahora sí que nos vamos para Cuba! A ver, con Fidel Castro. Un manchero que se da, Puerto Rico. Preciosa, de la gigante gran, mi lauro, mi gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos del aire. Gracias, me hacía falta. Por favor, ok, Goyito, termine la canción. De la libertad. Muchísimas gracias. ¡Ay, la mía! Gracias. ¡Ay, qué bueno! Gracias, muchas gracias. La verdad que yo tuve el primer principio a Goyito y Cobo se parece cantando a Ventura, ¿verdad, Johnny Ventura?